Hola amigos, buenas noches. Buenas noches. Estoy tratando de comunicarme en este momento cuando son las 7 en punto de la noche con la doctora Mari Corral allá en Eagle Pass en el Río Grande, en la frontera. Buenas noches. Estamos ya ahora en el programa en cita con inmigración. Y la doctora Mari Corral. Vamos a hablar de inmigración. Espero que todos los que estén entrando, bienvenidos. Vean con la intención de hablar sobre este tema de inmigración. O dale, mi vida, me vas a acompañar también, mi prima linda. Vamos a hablar ahora de inmigración. ¿Tú cómo que no tienes oficio? Mentira. Mentira, señor Odale. Tico, stop. Esto está insoportable. Buenas noches. De verdad que vamos. Este es un momento muy interesante para mí y para todos los que formamos parte de Lino Ferrer TV porque esta entrevista que va a hacer la doctora allá en el Río Grande, por donde viene la gente que pasan por Dairín cuando vienen por acá, por la frontera, vienen a darnos lo que está pasando por allá. ¿Entiendes? Entonces vamos a ver. Es una broma, mi querida prima. Es una broma. ¿Qué información nos trae? Gracias a todos por estar aquí. Gracias a todos por estar aquí. Gracias por acompañarme en esta hora tan importante. Esto es una edición especial de cita con inmigración y la doctora Mari Corral, nuestra abogada de inmigración. Este está haciendo una gran labor, una gran, gran labor por estas fronteras de los Estados Unidos y la situación de los inmigrantes. ¿Ok? Mientras que ella se conecta, les informo que mañana a las 7 de la noche vamos a tener una presentación del programa Moda y Belleza. Una edición especial para ver cómo nos van los viernes, a ver si funcionan más los viernes que los martes. Los martes está bien, pero vamos a ver si mejor los viernes y vamos a hablar de un tema que les va a interesar a muchas. ¿Cómo arreglarte el fin de semana para lucir bella y preciosa en una noche de gala? ¿Cómo se va a arreglarse para ella estar impecable en una noche de gala? Así que, así que no se lo pierdan mañana. El lunes volvemos con nuestro caos de motivacional y bueno, y así sucesivamente. Pero el fin de semana no se pierdan. El sábado, Guillermo Ávila, el ídolo de nuestras generaciones, Guillermo Ávila va a estar el sábado a las 6 de la tarde conmigo, conversando con este servidor, si Dios lo permite. Y el domingo, a reírnos con Ernesto Cortés, el actor de Bienvenido. Y sea, bueno, está llegando, Ángela, está llegando muchas personas. Bienvenido. Muchas personas son nuevas. No las conozco. Bienvenidos a su canal Lino Ferrer TV. Vayan a mi canal, por favor, suscríbanse, por favor. Háganse socios del canal, eso no cuesta nada. Y me apoyan a mí, crezco. Están saliendo corazones rojos. Muchísimas gracias. Beijos, corazones rojos. Gracias, gracias, gracias. Vamos a ver. Ok. Está conectando la doctora Corral. Vamos a ver cómo está la situación. Vamos a darle la bienvenida a la doctora Corral. Ahí está. Y está llegando. ¡Doctora! ¡Saludos, saludos! Un aplauso. Tanto tiempo, tanto tiempo. Tanto tiempo. Sin saber de usted, bueno, sé que está trabajando muchísimo. Está haciendo una... Baje un poquito el teléfono, doctora, para que no se le ve la cara completa. Ahí. Parece una niñita que jovencita está. ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! Y sabrás que ando de cumpleaños mañana. ¡Ay, qué chévere! Una edición especial, un regalo de cumpleaños aquí. Sí, bueno, doctora. Es algo que hemos estado haciendo entre estos pasos. Estamos orgullosos de usted, porque realmente es bueno saber que la gente que uno ha compartido en la vida está haciendo una gran labor, sobre todo por el prójimo y por esta cantidad de gente y con esta cantidad de experiencia que usted está viviendo en esta frontera. Sé que hoy específicamente está en el Río Grande por Eagle Pass, cerca del Río Grande. Eso es así, como puedes ver. Ahí entró un grupo de hermanos venezolanos. ¡Oh, sí! Sí. ¡Saludos, Venezuela! ¡Saludos! Todos son de Venezuela. ¡No se reeren! ¿Y cómo usted sabe que son venezolanos? Sí, porque cuando entraron los saludamos y nos indicaron que un grupo de venezolanos están bien, están siendo atendidos por la Guardia Nacional. Y aquí mi equipo de trabajo le estamos llevando sándwiches para que puedan comer y agua y eso. Ahora mismo se lo estamos entregando, se lo acabamos de entregar y están comiendo. Doctor, hay una pregunta que le quiero hacer. ¿Qué le motiva a usted, aparte de por abogada de inmigración, por su profesión, ¿qué le motiva a hacer este tipo de labor tan dura? Lino, yo te digo una cosa. Esto ha sido una labor de amor y en cierto modo se ha convertido en una misión personal. Fronteras de Esperanza, la organización que hemos montado, se ha convertido básicamente en una misión para nosotros y para mi equipo de trabajo. Lo que estamos viendo en las fronteras, esto es un grupo pequeño. Aquí están entrando cientos de personas al día. Casualmente, esta misma semana, anoche, estuvimos aquí hasta casi las 5 de la mañana. Había un grupo de cubanos en una isla que está para acá, un islote. Si ves, esos son los contenedores que están colocando. Esa es la bandera de México, va atrás. Muy pronto me voy a hacer una fotografía para que lo puedan ver. Hubo un grupo de cubanos que no se lanzó al kilogramos porque el agua estaba muy grande. El griego estaba verdaderamente bravo y la marea estaba muy alta. ¿Me oyes ahora? Ahora sí. Anoche el río estaba muy bravo, la marea estaba muy alta y fue imposible para ese grupo de cubanos poder atravesar el río. Estuvieron básicamente apetrechados en un pequeño islote que está allí en el medio del río, que vamos a verlo ahora en un momento. Y tenían la Guardia Nacional Mexicana de un lado y por este lado inmigración. O sea que estaban como quien dice acorralados. No podían ni para atrás ni para acá. Y nosotros, cansadísimos, estuvimos aquí casi 18 horas. Recorrimos desde Higo Paz y fuimos hasta el otro lado del río, el otro cruce fronterizo por del río también. Impresionante. Impresionante lo que se ve. Sinceramente. Doctora, ¿de la primera vez que fue a este viaje hay alguna novedad, hay algún avance, ¿ha pasado algo que usted diga, mira, esto va avanzando, esto va por buen camino? Quisiera decirte eso, pero no es la realidad. La realidad es que cada vez entran más personas. Hay una historia triste. Estuvimos anoche trabajando junto a un grupo que se dicen llamar los Patriotas de la Frontera. Es un grupo de apoyo a la Guardia Nacional Norteamericana. Es un grupo de norteamericanos con experiencia militar. Muy amables ellos. Y están arriesgando su propia vida para ayudar a las personas que están cruzando el río. Casualmente nos hicieron la historia de una señora de Venezuela. Sobre sus 60 años de edad que intentó cruzar el río hace apenas tres días. Y al cruzar, la marea la llevó contra los alambres de púa. Y la señora un poco se ahoga. Aquí la patrulla fronteriza no se quiso lanzar al agua. Ellos se lanzaron al agua. Y la salvaron a ella y a su pequeño hijo. Como estas historias, se oyen muchísimas. Es lo que verdaderamente predomina. Y ese fue mi interés de venir acá. No solo como abogada de inmigración. Tener un contexto personal a las historias de mis clientes cuando vienen a la oficina. Es una cosa que se pierde. Una vez llegan a Miami y te entregan un documento. Siempre uno se enfocaba en ir a corte, ¿no? Pero faltaba el factor humano. Yo decía, caray, entran tantas personas. Y como te digo, en mis 22 años de carrera, ahora están entrando más que nunca. Y esta experiencia le ha dado vida. Le ha dado mucho más propósito a mi carrera que tanto amo. Al ver aquí, esencialmente, por dónde entra el 95% de las personas que yo ayudo. En el estado de salud que entran. Estas personas llevan tres meses cruzando el dañeco. Y éstos llegaron a casa. Aquí van a ser recogidos prontamente por un autobús de inmigración. Llevados al centro de detención. Y van a ser procesados por miedo creíble. Muchos de ellos van a ser liberados a su destino final, cualquiera que sea. Pero otros no lo van a lograr. Lo que están haciendo por este mismo puente que tengo aquí arriba. ¿Ok? Vienen unos autobuses como a las 2, 3 de la mañana. Y los depositan de vuelta. Son muchas personas que no lo logran. Es removida. Aquí acaban de entrar dos personas más. Esas personas que están ahí se están entregando ahora. Están por acá. Y así es todo el día. Todo el día están entrando. Es un cruce que... Esta mañana nada más. Me están diciendo aquí mi equipo de producción. Que a las 6 de la mañana entraron 400. Por este cruce. ¿Venezolano? ¿Venezolanos nada más? Mayormente venezolanos. Nicaragüenses. Y mexicanos. ¿Ok? Wow, wow. Un poco de producción. Y una cosa que quería destacar. Es que esta zona donde nos encontramos es un campo público. Porque detrás mío, hacia allá atrás, eso son fincas privadas. En las cuales no podemos entrar. La patrulla fronteriza no nos deja, obviamente, entrar a esos lugares. Pero para que vean el contraste, que quiero que vean los que me están viendo. Esto es algo sin igual. ¿Ok? Nosotros nos encontramos aquí. En un ciclo de golf. Mire. ¡Oh! O sea, si usted quiere ver un contraste humano, tantesco, ahora mismo están cruzando el río cientos de personas al día. Están muriendo en el río que estamos cruzando, que se ve acá. ¿Verdad? Pero ustedes las ven. Las ven. ¿Ustedes ven cuando las personas están cruzando el río? Lo estamos viendo cuando están cruzando y cuando se están entregando. No nos hemos movido de aquí apenas para comer, dormir un par de horas. Llevamos 72 horas aquí trabajando. Y mañana descansamos para el sábado ir al cruce fronterizo de San Isidro, en California. Ah, o sea, ¿qué va a pasar su cumpleaños por allá? Voy a pasar mi cumpleaños, sí, trabajando, pero con mucho orgullo. Esto, pues, es un regalo para mí. Y el haber podido ayudar a este grupo que entró me llena de mucha satisfacción. Como te digo, es una misión que tenemos y que nos llena de mucha satisfacción. Estamos muy, muy, muy contentos de estar aquí. Y en lo poco que podamos ayudar, nos parece bien. Caminar para acá, donde están los contenedores, hace bastante calor y humedad. Y tienes el contraste, estamos en un campo de golf. ¿Qué hora viene siendo allá en este momento, doctora? Aquí es una hora menos. A las seis, seis y diecisiete minutos, más o menos. Correcto. Pero está clarito todavía para hacer las seis. Son los contenedores que colocó el gobernador de Texas para, a modo de muralla o pared, prevenirle a las personas que entren, pero, obviamente, van a seguir entrando. Aquí, ves, estoy en una maleza bastante... Sí, se ve, se ve. Se ve, se ve. Van a ver, es una hilera de alambre de púa. ¿Y ese es el río, doctora? Estamos en el río. Estoy bordeando, estoy caminando, bordeando el río. Entonces... Ese es el famoso río grande. Ese es el famoso río grande. Qué interesante. Qué interesante está esto. Aquí... Acá, donde se muestra, donde se muestra, vamos a ver. Hacia allá, ellos cruzan, y aquí está el punto fronterizo de Estados Unidos, cruzan por acá abajo. Y por acá, van por las colunitas. Tienen unas escaleritas y otras escaleritas por acá. Hay quien se lanza más a otra zona que está por allá. Ayer, incluso, patrulla fronteriza los estaba recogiendo como en unos boogies. O en unos, este, lo que yo le llamo dinguis, que son unos botes pequeños. Como decir, esos airboats que se ven en los everglades. Ajá. Recogieron a varias personas que habían caído al agua. Wow. Aquí vamos a ver el resto del día y la noche, porque ahora es que empiezan a seguir. Seguir llegando a las personas. Doctoria, ¿dónde duermen ellos esta noche? Los que se quedan. Centro de detención. Ellos van a un centro de procesación, de procesamiento, disculpa. Aquí mismo en Eagle Pass, donde se estarán esperando una entrevista con un oficial de asilo, que les va a preguntar si tienen un miedo creíble de regresar a sus respectivos países. Aquellos que indiquen que sí y que pasen el miedo creíble, pues, son referidos a corte. Aunque la política de la administración Biden ha sido de entregarles un documento, procesarlo, nombres, y entregarles un simple documento y soltarlos a la ciudadanía, pues. Sin ningún tipo de referido a la corte. Ni de estatus, ni nada por el estilo. Correcto. Aquí vamos a ver. Entonces, ¿qué hace esa gente así, sin nada, desprotegida de todas partes, de todos los aspectos? Aquí les estoy mostrando, ¿ves? Aquí mismo, piezas de ropa. Ellos entraron por acá, una bolsa. Un grupo que entró por acá. Y así ustedes ven por la maleza, piezas de ropa, zapatos. Y lo que más me llama la atención, piezas de ropa de todos. Desde dama, niños pequeños, y obviamente caballeros. Zapatos de todos los tamaños. Bueno, estuve ayer por una parte de la muralla, que de un lado es México y del otro lado es Texas. Justo en el centro. Y de este lado de acá, es una maleza bien alta y llena de zapatos y ropa. O sea, un cruce principal. Como te digo, por acá estamos viendo cientos de personas. Cientos de personas al día. Y hoy está, pero anoche, pues ahí hay un, ya están llegando al islote detrás mío. Ese islote que está acá. Ayer había un grupo, pero decía, aquí, un islote, y había un grupo como de 20 cubanos anoche. Pero a las 4 de la mañana no acababan de lanzarse y en el grupo de producción dijimos, llevamos 18 horas. No fuimos. No aguantamos más. Claro, claro. Ahora, ¿y los cubanos no saben si se fueron todos? No tienen idea, ¿verdad? No sabemos si cruzaron, nos dijo el guardia que esta mañana a las 6, cruzaron casi 200. Soestimo que lo que estaban esperando al otro grupo, y balanzarse y cruzar todo. El río. El río. Wow, la verdad que lo que es buscar una mejor vida, ¿verdad? Así es. Y sin saber si realmente la encuentran o encuentran una cosa peor. Ay, no, 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 no. No, mira, ahora mismo, casualmente, déjenme mostrarles lo que yo te estaba diciendo. Si ven más allá, detrás mío, ves allá el puente, ves, esas son personas que están juntando. Si miran aquí atrás. Sí. Ahí están siendo deportados de vuelta a México. Así es todo el día. Entran y salen, entran y salen. Esos son deportados. Dios mío, doctora. Es una reducción expedited removal, o personas que tienen múltiples entradas y deportaciones, y obviamente lo pescan y lo expulsan, pescan y expulsan. Personas con felonía, deportaciones de corte y deportaciones rápidas, o expedited removal. Y así es, ellos cruzaron y ahora mismo el viaje fue en vano porque por aquí están de vuelta a piedra. Doctora, y esa gente viene de Centroamérica, me imagino, Nicaragua, Honduras, México, ¿no? Aquí hemos visto de todo. Hemos visto de Haití, Cuba, Nicaragua, Venezuela, por supuesto. Como viste, el grupo que está aquí ahora mismo siendo procesado, es casi todo venezolano. Ahora, debe ser una situación hasta inclusive dramática, porque me imagino cuando a la gente le dicen que van de regreso, que los devuelven, eso debe ser doloroso para todo el mundo, ¿no? Imagínate todo el trabajo de cruzar la selva, de estar sometido a, incluso a extorsión y amenazas por parte de coyotes, a un sinnúmero de peligros, de obstáculos, incluso de batallar con animales salvajes en la selva. Llegar a México, estar varios meses aquí, muchas veces para ahorrar el dinero de pagar un coyote que te traiga y ser removido. Dios mío. Estamos hablando de hombres, mujeres y niños y todo lo demás. Así es. Ahora mismo en el islote hay una persona recogiendo artículos y hay una familia por allá. Es constante. Hoy está bastante activo esto. Ahora, ¿la comunidad de por allí cerca los apoya en algo, los ayuda? Nosotros lo que vimos ha sido patrullas fronterizas que han sido muy amables con nosotros y con los inmigrantes. No he visto ningún tipo de abuso hacia los inmigrantes. Se les ha tratado bastante bien. Los señores del golf que pasaron y me saludaron. Como te digo, es un contraste. Aquí todo el mundo es amable. Guardia Nacional, policía, patrulla fronteriza. Ya están acostumbrados a este circo romano que estamos viendo de humanos. Entra y saliendo del país. Yo digo, la gente por ahí debe ver algún pueblo. Debe ver gente que vive por ahí o por ahí no vive nadie. Sí, este es el pueblo de Eagle Pass en Texas. Esta gente no va a ayudar a los inmigrantes. No les llevan comida, no les llevan ropa, no les llevan ayuda. No ha venido nadie. En estos días hemos sido nada más que nosotros. Ayer estaba aquí las emisoras. Estaba Univisión. Estaba Fox News. Y sí, como te mencioné al principio del programa, el grupo que se llama, se dice llamar Los Patriotas, Los Patriotas de la Frontera, un grupo de jóvenes norteamericanos, bien jóvenes, entre 25 y 30 años, que llevan meses ayudando a los inmigrantes que cruzan fronteras, incluso del lado de México. Estaba arriesgando su vida para ofrecerle ayuda a los inmigrantes. ¿Cuál es su presente? ¿Cuál es su presente? ¿Cuál es su presente? Porque logré tomarme fotos con ellos. Le di las gracias por su labor, porque incluso están ayudando aquí a la Guardia Nacional, porque es demasiada gente la que está entrando. Están llegando más personas. Vamos a caminar para acá. Como te dije, hoy es un día muy ocupado. Esto también es interesante, es curioso. Nos acompaña siempre una jauría de perros salvajes que parece que viven aquí junto a los guardias de la Guardia Nacional y se sientan con los inmigrantes en compañía de los inmigrantes. Es el comité de recibimiento de los inmigrantes. Nos vemos acompañando aquí hasta las 4 de la mañana. Y muy felices la jauría aquí, muy amable también. Por lo menos, por lo menos. Es increíble. Después de este viaje, ¿cuál es su próximo paso? Bueno, se va para California. De aquí seguimos para California. Mañana descansamos. Mañana, como te dije, en mi cumpleaños. Y con permiso de la concurrencia, voy a descansar en lo que no he descansado en las últimas 4, 5 días. Y bueno, después retomamos labores. Y va a ser en California esta vez. Pero ya para las fronteras de San Isidro. O sea, que lo que le espera del trabajo es arduo, 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 ¿verdad, doctora? Mucho trabajo. Incluso, obviamente, ya una vez ellos son procesados y se transfieren a sus diferentes estados, pues, te pueden llamar de cualquier lugar, donde estén los familiares o el sponsor. Y lo bueno es que las cortes, pues, se hacen de cualquier lugar que uno esté. De cualquier lugar que uno esté. Doctora, cuénteme una pregunta un poquito fuera de orden. ¿Qué piensa su familia de toda esta aventura que usted está viviendo? Aquí está, con los perros. Mi padre es muy orgulloso, muy orgulloso de la labor. Y me apoyan al 100%, Lino. Él sabe que esto es una misión de vida. Mis hijos muy orgullosos también. De que su madre está trabajando por algo en la cual creo tanto. Es una misión de vida. Siempre lo ha sido el ayudar al que menos puede. Y mucho más a los inmigrantes. Siendo hija de inmigrantes cubanos, pues, es algo que me llega a mí al alma. Y, por supuesto, casi todos los hispanos aquí en Estados Unidos, salvo que naciéramos aquí en este país, pues, todos somos inmigrantes, ¿no? Así que es algo que, pues, me llena de mucha satisfacción el estar aquí y el poder ayudar a estas personas en esta crisis tan desesperada que estamos viendo. Porque hay algo que cabe mencionar que no es normal el número de personas y la cantidad de personas que están entrando, ¿ok? Aquí llegan, ¿ves? Ya llega el surf atrás mío. Ya empiezan a llegar las autoridades. La noche estábamos con patrulla fronteriza, helicópteros, ellos se dicen la milicia de los patriotas, armados con AR-15, Guardia Nacional Armada. Muy pronto fotos en mi página para que vean y puedan entender un poquito cómo es esto. Es como una rueda o un sistema muy establecido, pero hasta ahora no se han visto irregularidades o abusos contra los inmigrantes. Gracias a Dios. Sí, historias tristes, hace unos días un muchacho colombiano colapsó justo antes de entrar por frontera. Y el oficial de patrulla fronteriza trató de salvarle la vida y no pudo. Le dieron resucitación cardiopulmonar y murió a pasos de la frontera. Eso se ve, no deja de resonar la gran tragedia humana. Se está viviendo y, por supuesto, hay preocupación de lo que estamos viendo. Ok, que eso siempre lo he mencionado, que existe también por la cantidad tan masiva de personas, ¿no? La preocupación de lo que es tráfico humano, etcétera, etcétera, y lo que eso conlleva, ¿no? Me están mandando saludos desde Canarias y gracias por su gran labor. De nada. Saludos a ustedes y muchos cariños. Ahí en la Canaria. No se ha visto ningún incidente de que se haya alterado algún inmigrante, haya habido en algún momento algún encuentro entre inmigrantes y la policía. Por ejemplo, los políticos, la policía, los militares de allí, los que cuidan la zona fronteriza. No ha habido ningún enfrentamiento, gracias a Dios. Gracias a Dios, no. Bueno, en este momento los muchachos son muy amables, son muchachos jóvenes y, como puedes ver, está el grupo de los muchachos venezolanos ahí, aquí. Déjenme darme la vuelta otra vez. Me voy a acercar un poco más para que lo puedan ver. De nuevo, estamos justo al pie de la entrada. Estoy aquí en la puerta de entrada de donde pasa el 90% ahora, que es Igopat. Y, vamos a ver, aquí, aquí está el grupo. Es lo más cerca que le puede llegar, doctora. Es lo más cerca. A ver, yo estoy aquí. Nos pusieron una baje. Dice que no tenemos... Ah, ok, ok, ok. Y para que les dejemos hacer su labor. Y ahí están los de la Guardia Nacional. Y ellos, si ves aquí hay un escalero, entraron por acá. Ese grupo, ¿no? Este grupo de acá. Ahora, hacia allá de donde yo vengo, donde están los contenedores, la bandera mexicana. ¿Pero qué le dio la vuelta a todo eso? Eso hay que hacerlo en automóvil porque es muy, muy grande. Entonces, hay una rampa. Hay una rampa hacia aquella dirección, hacia allá donde está la bandera mexicana. Hacia allá hay una rampa de botes. Y los inmigrantes entran por ahí por la noche. Doctora, disculpen mi ignorancia. El sitio donde usted está en este momento, y esto es para ubicar también a muchos de los seguidores que están con nosotros, ¿pertenece a los Estados Unidos? ¿Ustedes están dentro de los Estados Unidos? Estoy en Texas, del lado de Eagle Pass, Texas. Ah, no, Texas, Texas, Texas. Es verdad, es verdad, es verdad. Ellos vienen de la ciudad de Piedras Negras, que es de aquel extremo. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿veis? Ahí está la bandera de Mónico y Piedras Negras, la vuelta, la vuelta, la vuelta, allá atrás. Esa calle, todas esas piedras negras y ahí está el río. Increíble, 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 increíble. ¿Hay, vamos a decir, corresponsales periodistas de otros países haciendo ese trabajo que está haciendo usted? Efectivamente. Anoche estuvimos aquí hasta casi las 3 de la mañana con prensa de Japón. Oh. Estuvimos también con corresponsales de prensa de Fox News y estuvimos con corresponsal de prensa de Univision. Oh, qué bien, qué bien. O sea, el único canal latino, Univision y ustedes. Correcto. Qué bueno, qué bueno. TV Corral, se llama Corral TV, Corral TV se llama su canal. Corral TV, así mismo. Corral TV. Corral TV. Corral TV, ajá. No, aquí se va a ser muy ocupado. Ahí hay otro grupo que es muy difícil que se vea por acá, pero ya hay otro grupo que se ve que va a cruzar. Doctora, una pregunta, muy curioso. El aseo personal, ¿esta gente tiene baño? ¿Tiene dónde bañarse? ¿Tienen esa comunidad? No, aquí mismo esto es, como quien dice, un punto de entrada porque no es ni siquiera un puerto oficial de entrada como lo sería. Están los puentes oficiales de Eagle Pass, que es el puente número uno, puente número dos. También voy a colocar fotos, esos son los puntos de entrada legales, donde se puede entrar y salir, si usted es ciudadano o residente, donde muchos ciudadanos mexicanos que tienen permiso de estar acá. Usted ve el tráfico que sube y baja, pero, y de hecho, este es el puente, si lo ven acá, estoy debajo del puente oficial. El que no tiene papeles indocumentado, pues entonces, como dicen, cruzan el charco. Ajá. Ajá, pero yo le digo, estos inmigrantes venezolanos que llegaron ahorita, por ejemplo, ellos tienen la posibilidad de bañarse, de cambiarse de ropa, de ducharse, algo así. O si tienen alguna necesidad fisiológica, tienen donde hacerlo. Aquí hay unas fuentes de agua, voy a caminar hacia allá para que las vean. Tienen uno, lo que se llama un coro party o baños portátiles. Ah, hay baños portátiles, por lo menos. Cuatro lavamanos portátiles, voy a caminar hacia esa zona. Eh, para que la puedan, la puedan apreciar. Hoy hace bastante calor por acá, ayer estaba un poquitico mejor. Pero hay bastante humedad. Pero pareciera que, pareciera, por ese cielo tan hermoso que tiene atrás, que no tiene casi nubes, que la tarde estuviera fresca. Pareciera, ¿no? Pareciera. Ah, mira, ahí están los baños. Ah, doctora, mira. Mira, qué bien. ¿Estos son los lavamanos? Eso parece ser lavamanos, sí. Parece ser lavamanos. Pero eso ahí donde usted está en este momento, está bastante retirado, por lo menos, de donde están los venezolanos. Ellos, no, ellos están aquí, a unos escasos metros míos, ¿eh? Ah, ok. Porque no se le permite a ningún periodista acercarse a ellos por acá. O sea, que si algún venezolano tiene que ir al baño corriendo, usted tiene que salir de ahí. Tendría que pedir permiso y salir de allí, me imagino que con escorta. Ah, ok. Esto es para contraste mayor. Esto es un campo de golf. ¿No hay niños, doctora? Sí, yo sé que eso es lo que da más tristeza. Se oye la multidada. Hay una sonda de arena, doctora. Increíble. Pero le pregunto, ¿hay niños también ahí, doctora? En este grupo no hay niños. Ah, menos mal. Y hay señores jóvenes, pero no hay niños. En mi país, yo no sé, como dicen por ahí, que la están mejorando. Porque cada día la gente se va más y más y más y más. Y sin importarle ahora, bajo qué circunstancias se vaya. Porque eso debe pasar el... Correcto, correcto. Yo le pregunté a un compatriota tuyo, Lino, el otro día que me dijo que Venezuela estaba mejorando. Y le dije, pero si es así, porque están entrando en los miles. De hecho, el limitar... Como sea, como sea, están saliendo. Como sea. ¿Están buenas? Yo lo pongo en duda, ¿no? Con mucho respeto. Con el que difiere de mi pensamiento. Pero nadie, nadie, en sus sanos juicios, pasa por esto. Porque eso es lo que se encuentra, ¿no? Puro alambre de púa. ¿Eh? Mira. O sea, increíble, increíble. Y esto no es nada. Esto no es nada. La porción de la muralla es indescriptible. Es aún peor. Nadie pasa por esa experiencia de cruzar un río. Así que, dicho sea de paso, hay lagartos. Hay cocodrilos. Oh, Dios mío. Nos dijo la patrulla fronteriza de que hay cocodrilos. Esa es la que está construyendo el señor, el que estaba construyendo el expresidente de los Estados Unidos, ¿no? Sí, correcto. ¿Y aquí el gobernador pues trajo estos contenedores? ¿Más o menos cuánto mide, doctora, eso de alto? ¿Estos contenedores son contenedores? No, no, no. Lo que estaba haciendo Trump, la muralla aquella. Esa muralla tiene por lo menos 10 metros. ¿De alto? Sí. Lo que viene a ser como unos 30, 35 pies es alta. Bastante alta. ¿Sabes que por ahí se ha lanzado mucha gente, no? Se montan unos encima del otro hasta que llegan arriba y después caen un río. Y la mayoría creo que han fallecido. Fallecen o como vimos en el paso, se quiebran las piernas cuando al caer. Sí, 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 sí. Qué increíble, doctora. ¿Qué hay que esto se cuenta y no se cree que esté pasando en el año 2022 en los Estados Unidos de América? Así mismo. Impresionante, impresionante. Siempre ha habido cruces de inmigrantes, pero con este número tan alto, ambas se han batido récord. Claro, claro. Y mire que en Venezuela, esto queda lejito de Venezuela. No es fácil llegar ahí por los caminos verdes. Por supuesto, con clientes venezolanos que llegan a mi oficina, que me cuentan cómo llegan aquí. Claro, los que no llegan a través de México, no, que vuelan desde Colombia a México, que obviamente pues evitan la trayectoria. Los que sí han venido por el Darién, me dicen, doctora, ellos le sugieren a las mujeres, a las personas ancianas, a los niños, que no lo hagan. El peligro. Otra historia que te puedo contar, por ejemplo, conversando ayer con el chico de la milicia patriótica. Me contó ayer que esta misma semana había un coyote situado también en otro lado, en uno de los islotes, como los que ven acá. Porque estoy mostrando como un islote más grande. Hay un sinnúmero de islotes acá. La estoy perdiendo, doctora, no le oigo bien, no le oigo bien. Bueno, esta semana, ¿me escuchas? Ahora sí, ahora sí. Estábamos hablando con un chico de la milicia patriótica anoche, que nos contó que esta misma semana qué pasó, en uno de estos islotes que ustedes ven aquí atrás, lo que he estado mostrando, se colocó un coyote a violar a una chica joven. Para que la vieran de este lado y no poder hacer nada, para provocarlos, provocarles que ir aquí a los oficiales de migración y a los muchachos de apoyo de los patriotas. Aquí mismo. Esto que también están violando a una mujer en plena vía pública. Eso es, señores, lo que no les cuentan los medios televisivos, lo que quiere esconder el gobierno, pues, aquí está, en vivo y en directo. Aquí le están diciendo, aquí están diciendo, doctora, nuestros queridos y respetados seguidores. Una dice, lo que hacen los venezolanos por no soportar el gobierno de Maduro. Otra persona dice, perdón, en Canarias, España, sabemos lo que es cruzar el Atlántico, en Balsas, y miles que mueren ahogados. Los inmigrantes, los inmigrantes. La tristeza, lo que llegan a ser, los entiendo todo lo que cuenta la doctora. Sí, es duro. ¿Ha llorado, doctora, usted en algún momento? ¿Se ha sentido vulnerable? Definitivamente. Definitivamente, cuando me enseñaron el video de la señora venezolana, ayer, que quedó atascada en los alambres de Cuba y fue salvada al momento de abrazar a su hijo, nos echamos a llorar. Porque ella pensó que iba a perder su vida. No podía salir entre la marea, se estaba ahogando y había quedado atascada en los alambres de Cuba. Eso fue una cosa descalvadora. Pero bendito sea Dios, se salvó, ¿no? Las salvaron los muchachos del movimiento patriótico. Un movimiento patriótico, conservador, cristiano, me indicaron ellos. Yo estoy colocando fotos en mi página para que lo vean. También, la prensa nos da cobertura. ¿Usted está poniendo toda esa fotografía en su página de Instagram? La voy a colocar en la página de Instagram para que le diga a los muchachos gracias por la gran labor que están haciendo. Porque en este momento están salvando a niños de tráfico, mujeres de tráfico humanos, bebés, criaturas. La labor que están haciendo es increíble. Sí, 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 como nada. Y merece ser, este, que la gente lo sepa. Claro que sí. Claro que sí. De hecho, la noche, esto era una cueva de lobos porque sin notas. Déjame, de nuevo, ponerme de espaldas aquí para que puedan ver. Esto es un campo abierto. Ahora sí vivimos perfecto, ahora sí. Esto es un campo abierto. Aquí no hay luz eléctrica en la noche. Ok. Entonces, el río México, de aquel lado, hay aquí un campo abierto. Lleno de mosquitos, lleno de alimañas. Y estos muchachos nos mantuvieron seguros anoche dando rongas. A los que estábamos aquí reportando. Venían en su jeep y nos protegían por la noche también. Nosotros. Doctor, una pregunta. Todo este proceso que usted está llevando a cabo, ¿usted piensa llevárselo a quién? A personas influyentes, a gente que pueda ayudar. ¿Qué va a ser con toda esta información? En este momento tenemos varios proyectos. Es un poco preliminar para mí hablar en concreto. Porque estamos, como te puedo decir, están en proyectos que están en sobre ruedas en este momento. Muy preliminares. Pero muy pronto te dejaré saber. Vas a ser de los primeros que te enterarán. Amén. Porque anda la doctora Corrán. Pero qué bueno. Se nos va a dar todo y vamos a poder llegar a muchas personas y llevarles este mensaje que queremos llevarle a la gente. Eso es una labor, pero de verdad que la felicitamos de pie, haciendo una reverencia, porque es muy interesante, muy loable, labor, y que es bueno que el pueblo se entere, que la gente se entere lo que realmente está pasando aquí, lo que está viviendo cierto, el gran número de seres humanos en una parte del mundo, que generalmente no se sabe, que la gente no se entera. Porque un reportaje como este no está pasando actualmente en la televisión de acá, no. Hay otras informaciones que parece que son más importantes que esta. Pero no le van tan dando la cabida necesaria, como lo están haciendo ustedes. Diariamente están sucediendo tragedias. Como te digo, el desgarrador, lo que nunca antes había escuchado, momentos de fémina, señoritas que llegan a mi oficina, damas, niños o niñas, y abusos que están sucediendo en la travesía para acá. Mucha extorsión, muchos crímenes, amenazas contra los indocumentados, hay muchos atropellos. El mero hecho de llegar aquí a los Estados Unidos, lograr pisar aquí, como ese grupo que llegó acá de hermanos venezolanos, es un gran logro. Es un gran logro en lo que había pasado, un campo de guerra. Doctora, cuando las personas fallecen, ¿a dónde llevan sus restos? ¿Qué pasa con los restos? Que cuando las personas fallecen, ¿qué sucede con sus restos? Bueno, si la persona fallece en el desierto, tus restos se quedan atrás en el desierto. Si la persona fallece aquí, obviamente, con el gobierno, pues el gobierno tiene que buscar quién es primero la identidad de la persona, si existe la identidad de la persona, tratar de ver si hay alguna familia que reclame el cuerpo. De lo contrario, pues son llevados, obviamente, a la morgue y enterrados, como dice un Juan sin nombre o una persona sin nombre, ¿no? Hay personas que se lanzan en esta travesía, nunca llegan al destino, fallecen y nunca mueren y no regresan a su país de origen, ¿no? Y nadie ni se entera que murieron. Doctora, y usted también tiene, que nos pueda dar un dato, algunas estadísticas de cuántas personas han fallecido, cuántas personas han regresado, ¿no tiene todavía una estadística en concreto? ¿Es difícil? No, eso ya es una estadística que, francamente, no la he buscado, no la conozco. Desconozco la cantidad. Y, de hecho, tal vez nunca lo sabremos en su totalidad, porque, como te digo, hay muchas personas sin nombre que usan, que nadie sabe quiénes son, que vienen sin identificación. Personas que vienen de lugares muy remotos, ok, de aldeas, de villas, lugares muy pobres, sin identidad, y esas personas mueren y nadie sabe que fallecieron, tristemente. ¿Ha podido hablar con alguno de los encargados de esa zona fronteriza? Sí, de hecho, establecimos comunicación aquí con los muchachos de la Guardia Nacional, y nos han tratado muy bien. ¿Pero qué sienten ellos, como seres humanos, que no sé si ustedes han tocado ese tipo de preguntas, ¿qué sienten ellos al ver tanta, tanta, tanta gente que muere, tanta gente que fracasa en su intento por buscar una vida nueva, por buscar la libertad? ¿Qué pasa con la mente de ellos? Yo me imagino que ellos, obviamente, lo sientan, pero a la misma vez ellos están haciendo un trabajo. Ellos son como un, como dicen, un soldado en una guerra, que cuando ves que mi camarada se muere, pues tienes que seguir por su propia salud mental. Están acostumbrados aquí, esto es lo que ellos se dedican por horas, haciendo guardia, esperando que llegue un grupo, que llegue otro grupo, que llegue otro grupo, en cierto modo se desensitizan por su propia protección emocional, ¿no? Tiene que haber una preparación para ese tipo de trabajo, me imagino yo, ¿verdad, doctora? Sí, en su gran mayoría ellos tienen, bueno, la Guardia Nacional son entrenados militarmente para poder bregar con estas situaciones, ¿no? Incluso situaciones de potencial peligro. Como ir a una guerra, por ejemplo, ¿no? En esta guerra, o en este caso con inmigrantes, pues personas violentas, agresivas, o algún tipo de confrontación física, amotinamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Se acabaron las marchas, doctora, o todavía hay gente marchando de Centroamérica hacia donde están ustedes. En este momento no tengo entendido que haya ninguna, pero como te dije, esta mañana solamente entraron por este paso 200 personas. Qué bueno. Si a ver, vamos, como la cantidad que estaba entrando antes, 200 ya ha bajado mucho, ¿no? Ha bajado. Ha bajado mucho. Eso va así, eso va en... en... en hondonadas, ¿no? Sí, como una... una... una ola de la... este, porque no se ha escuchado aquí últimamente, en las últimas noticias, no ha dicho ningún tipo de información, de que haya marchas, todavía hay gente caminando por la calle, ni nada de esas cosas, que si vienen de Guatemala, vienen del Ecuador, vienen de Venezuela, de Parú, de Parú, en fin, no se ha hablado de esas marchas callejeras que eran impresionantes. Sí, sí, sí. ¿Se quiere decir que... se ha hecho tiempo? ¿Se quiere decir que entonces han estado trabajando en forma, vamos a decir, positiva y rápida, ¿no? Correcto. De hecho, se ve allá arriba lo que no se va a notar. A ver, a ver, aquí, donde está marcando mi dedo, aquí hay una escalerita, y ellos... una escalerita como de la... cuando uno se va a meter en una piscina, bajan la escalerita, un paseo peatonal que está por acá, de este lado del puente, y se regresan, y así es, como una cadenita. Entran 20, pero salen 20 por acá, y entran 200, y salen 20. O sea, es bastante continuo. Wow. Está tratando, pero, por ejemplo, tuve una corte de inmigración hace varios días, y el juez se sinceró, el juez estaba... decía, estamos colapsados, tenemos demasiado trabajo, no podemos más. Otro juez nos dijo que la corte de Miami solamente tiene casi 3 millones, de casos. Wow. Todas. que el docker antes eran 300 mil, 400 mil, y ahora están en 2.5, 3 millones de personas. Son 10 veces la cantidad de personas. No dan abasto. ¿Hay algún horario específico? Ustedes pueden estar de tal hora a tal hora, o no? 4 horas, si quisiéramos estar. Podemos estar aquí. Esto es un campo público, y no hay un horario. ¿Y dónde están? ¿A qué oficina los llevan? ¿A dónde están los contenedores? No. Estos contenedores están vacíos. El propósito de estos contenedores, tengo entendido que los puso el gobernador, a modo de, no sé, como de prevenirles la entrada, no sé, o como para hacer un... un statement. Una murallita. Una murallita. Exacto. Que no sé qué. No sirve ningún propósito práctico. Si los ves, son decorativos en este campo amplio de golf, por el cual ellos no atraviesan tampoco. Ah, ok. Ok. Entonces, pero mi pregunta es, doctora, esos venezolanos que usted nos señaló ahorita, ¿a dónde, a qué oficina los llevan? ¿Cómo los legalizan? ¿Cómo le dan el papel ese que usted dice? Aquí los van a llevar a las oficinas de inmigración que están aquí mismo en EGOPAS y un oficial de inmigración los va a procesar. Hay dos opciones, muchos de ellos le van a dar un parol y le dan un NCA, un documento de comparecencia y le dan una cita para la corte de inmigración. Esos son los que entran con familia en su mayoría. Este grupo que vi entrar, te digo, se ve que son personas, no vi que vinieron grupos familiares, esas personas muchas le están dando lo que es un papel y los cuentan. Ahora, pero, mientras que, por ejemplo, perdón, doctora, mientras que, por ejemplo, le dan una orden que tiene que ir a ver con un juez, ¿a dónde se queda esa gente? ¿A cargo de ellos todavía o los dejan en la calle? Muchos de ellos van a ser liberados, otros se van a shelters, los que no tienen dónde ir o tienen un sponsor se van a... Y ahora mismo hay una plaza en San Antonio, la ciudad principal más cercana a Iopaz que nos queda es la ciudad de San Antonio, queda como a dos horas veinte minutos de aquí. Es muy bonita. Es muy bonita. Están diciendo que Dios la bendiga, doctora, un seguidor. Muchas gracias. Dios lo bendiga a usted también. Pues, este, los están... Mira. Está mojado todavía, ¿ves? Alguien lo utilizó para cruzar porque aquí ves que no hay ese tipo de... ¿Ves? Sí, claro. Una especie de bastón para sostenerse. Sí, un bambú para sostenerse de... Hay mucha mata de bambú, pero obviamente no por acaso. Yo sé que este bambú es de un inmigrante que lo... Su cruce. Increíble. ¿En qué estábamos? No, está... Estábamos hablando así de líneas generales. Yo le estaba diciendo que a la gente a dónde las llevaban, que de dónde se quedaban después que esta gente lo ubicaban. Pero usted me dice que lo llevaban... Lo que se quedaban lo llevaban a los shelters. Para los shelters. Correcto. Muchos nos están llevando a una plaza en el centro de San Antonio y de ahí los están metiendo en autobuses y distribuyendo a diferentes ciudades. Desde Chicago, Nueva York, diferentes puntos de los Estados Unidos. Ah, este es el gobernador que está rebelde y se lo está montando en autobuses para cualquier ciudad de los Estados Unidos, ¿no? Así es. Y eso lo vimos que se ve a cada rato autobuses enormes que se sabe que son con inmigrantes dentro y los están llevando a diferentes partes. En estos días se sacaron por televisión un grupo que llegó a Nueva York y había unos cuantos venezolanos también. Sí, fueron cuatro muchachos que entraron por acá por Piedras Negras y están ahora en Nueva York. Los cuatro en un shelter. Ahora, sí, yo no entiendo nada de esto. Para yo empezar a sacar sus papeles, a ver qué dice. Un momentico, le voy a leer algo aquí, doctora. Dice, hola, señora abogada. Ella se llama Dresde. Me gusta mucho, me gusta mucho vuestro trabajo que está haciendo y dando a los inmigrantes. Dios te bendiga. Soy Eliezer Pierre. Sus clientes también, también. Hola, señora abogada. Me gusta mucho. Quizás pasé. Lambule. Ah, es un cliente suyo. Es cliente mío. Qué lindo que me está mirando. Ay, qué bueno, qué bueno. Me alegra mucho, Eliezer. Muchas gracias. ¿Y cuánto, hasta qué hora se van a quedar ahí, doctora, hoy? No sabemos. Este, ahora en un momento vamos a ir al otro punto que es como una entrada de botes, de lanchas, como una rampa. Allí estaba localizado el campamento de Univisión. Así que, vamos a estar aquí un ratito más. No sé si esta noche no es tan tarde porque mañana tempranito tenemos que partir por ahora. Así que, pero, unas horitas más. Si Dios quiere. Si Dios quiere. ¿Y de dónde están, de Texas, a Los Ángeles son como cuatro horas, tres horas? Bueno, nosotros vamos a partir de aquí de Texas y nos vamos en avión. Exacto, pero ¿cómo con tres o cuatro horas? El vuelo. El vuelo, sí. Son cerca de cuatro horas, cuatro horas y media. Con escala, cinco horas. Guau. Guau, guau. Pero bueno, se está logrando el cometido, se está logrando todo el propósito, este, está el orgullo, la emoción, las emociones encontradas porque no es fácil que celebrar sin que dé el cuestioncito en el corazón, ¿no? Pero es una gran labor. Como vemos y en cierto modo yo creo que cuando uno llega a la casa y realiza lo que hizo, empezamos a ver las fotos y los videos y ahí uno se desploma y llora porque me solidarizo muchísimo con la historia de mis clientes y con los inmigrantes que están entrando, no solo mis clientes sino las personas que están entrando. Esto le da, esta es la realidad, yo la quiero exponer que la gente sepa lo que ellos pasan al entrar acá. ¿Cuáles son las redes de la doctora, por favor, están preguntando? Es Corral, mi apellido, Corral, lo, L.A.W. Repítelo, doctora, porque se le frizó la imagen, repítelo, por favor. Vamos a ver, yo te lo escribo por acá, a ver si puedo con tecnología, a ver, porque se frizó la imagen, A ver Ahí la postié Para que lo puedan ver Alcorral, Lowe, Miami Es la página de La página de nosotros En mi oficina Perfecto Bueno doctora Ya creo que terminamos ¿O quiere que continuemos hablando? Bueno, ahí me está llamando El equipo de producción que están entrando Otros inmigrantes, así que El deber me llama Tengo que regresar a mis labores Pero Lino, muchísimas, muchísimas Muchísimas gracias otra vez por Por favor doctora No, 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 y si me necesitan Yo estoy aquí Como los bollescados siempre listos Estas tomas están buenísimas Doctora, más la explicación Que usted nos ha dado Estupenda Nos ha ubicado donde estamos Es impresionante De verdad que Bien buena Felicito Mi respeto una vez más Por lo profesional que es Y por el amor que tiene Hacia el prójimo Eso se le agradece muchísimo Un gusto Que me le vaya muy bien Dios te bendiga Saludos a todos Dios me la bendiga y me la cuide Saludos a su asistente Que se relaje Que la queremos mucho Así será Gracias al niño Se lo diré Chao Que la felicidad Cuídese Dios me la bendiga Chao Mucho cuidado por favor Bien Ya tenemos Ya tuvimos esta experiencia Maravillosa De conversar con la doctora Mari Corral Este Es impresionante Señora Yo creo que Los sentimientos están bien Encontrados Está todo Es muy interesante Que Dios la bendiga La cuide ella Y a todo su equipo Para que logren el propósito Que ya se están buscando A ustedes Muy buenas noches Gracias Y los espero mañana Si quieren ver Moda y belleza Y el fin de semana Guillermo Avela